Bueno, pues este ha sido el lugar de la noticia desde prácticamente ayer por la tarde aquí en Avenida Camelinas. Y bueno, pues antes que otra cosa, muchas gracias. Muy amable de tener la oportunidad de platicar contigo. Con todo gusto, doctor. Muy buenas tardes. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasó? O sea, estoy viendo que hay dos tubos, pero tubos enormes. Entonces, uno viene de allá del distribuidor, otro viene aquí como de manera lateral, pero me dicen que es de la parte central donde... A ver, explícame. Sí, claro. Se trata de un punto donde confluyen dos colectores pluviales, es importante destacarlo, que se colapsaron en virtud de una lluvia muy puntual, muy atípica como la que sucedió el día de ayer. Al referirme a puntual, esa que ocurre en un sector, en un segmento muy puntual. O sea, llegó mucha agua. Llegó bastante agua, pero además acompañada de granizo. Eso lo que propició es que todos los escurrimientos que capta precisamente el colector que viene en diagonal, que es los escurrimientos de las colonias de las faldas del Punguato y de la parte baja del distribuidor vial Salida Mil Cumbres, confluyeron en este punto y un escurrimiento que tradicionalmente era el que alojaba, se duplica o triplica y genera que en este punto se ocasione una falla. Es decir, perdón, es una lluvia totalmente atípica, inesperada. En un punto muy preciso. En un punto preciso y que normalmente los tubos vayan, pues no están para lluvias atípicas, por decir algo. Sí, si a eso le sumamos también, que es una lluvia muy cargada de granizo, también estamos sobrecargando la capacidad de los colectores. Lo que pudimos observar en principio, empezó a salir el agua. Hay varios videos en redes sociales donde se observa la salida del agua y de pronto, pues pum, tronó obviamente los... O sea, es increíble que truene. La capacidad del agua es impresionante. Lo que sucedió aquí es que se desborda, se desacopla el punto de unión de los dos colectores que ya te comentaba y precisamente empieza a tratar de aflorar el agua y busca la parte mucho más frágil, que es justo la parte de la unión de los dos colectores y empieza a salir el agua por la parte superficial. En ese punto no se tenía una caja. Una caja me refiero a la estructura que estamos en este momento construyendo. ¿Cómo le llaman caja de contra? Una caja ciega. Ah, una caja ciega. Es una caja ciego, un registro ciego de concreto armado, donde vamos a alojar ese punto de unión y vamos a garantizar que precisamente en ese punto se haga una transición mucho más suave y evitemos que exista una estrechez en el flujo del agua de lluvia. Ya sé que no se trata de buscar culpables, quién lo hizo, quién no lo hizo, pero esta es una obra proyectada desde la administración pasada. Sí, por supuesto y quiero destacar que hemos estado trabajando de manera conjunta con las instancias del gobierno municipal. Obras públicas o APAS. O APAS, exactamente. Ahorita el personal tenemos tres cuadrillas trabajando aquí a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno del estado. ¿La obra es suya? ¿Están apoderados de esta obra, por decir algo? Estamos coordinándonos con el ayuntamiento. Son instalaciones que están bajo la jurisdicción y bajo la administración del ayuntamiento, pero nosotros estamos coadyuvando con ellos en virtud de que se trata de una conexión donde vienen obras que pertenecen también al estado. Ahora, el estado, pero la federación aquí no tuvo nada que ver. Yo recuerdo que los requisitos o más bien los recursos son de la federación, ¿no? Bueno, independientemente del origen de los recursos, que recuerdo se trataba de un fondo federal, aquí es la jurisdicción de acuerdo al punto donde se encuentren instaladas precisamente estos colectores. Ya está. Entonces, ¿van a ser una caja de concreto o algo así? Es una caja de concreto de aproximadamente 14 metros cuadrados por 2 metros de profundidad y precisamente va a ser una transición mucho más suave para que este tipo de fenómenos que ocurrieron el día de ayer no vuelvan a suceder. Quiero también comentarte, doctor, que la socavación, si tú lo puedes ver aquí físicamente, no se genera hacia ninguno de los lados. No existe riesgo ni a los carriles centrales. Eso es importante. Ni carriles centrales, ni edificios, ni... No es importante, en absoluto. Está completamente identificado el problema y lo estamos atendiendo de inmediato. Las cuadrillas estarán trabajando 24-7 y pretendemos dejarlo esto habilitado entre lunes o martes, dejando precisamente madurar el concreto. Se hablaba de 48 horas. No, lunes o martes. Haremos todo lo posible, pero estamos en función precisamente de darle los tiempos al concreto y queremos generar nosotros una obra que a la vuelta de la semana no nos cause más problemas. ¿La obra está entregada a LOAPAS? ¿Está entregada a SCT? No sé. Al organismo operador, a LOAPAS. A ellos ya les entregaron. Y de esto se trata de un proyecto autorizado previamente por... Por ellos, claro. Insisto, esto es un trabajo en conjunto. Es una coordinación de estado-municipio. Pero, ¿esta obra también, teniendo en cuenta de dónde vienen los recursos, ¿es la obra entregada a SCT o no tiene nada que ver? No. Tanto los carriles centrales que ya están entregados de la federación al estado y que están completamente bajo jurisdicción estatal, como las laterales que son de jurisdicción municipal. Ok. Y entonces, esta obra está entregada ya a LOAPAS y lo único que, pues ahora, ustedes están coadyuvando para que esto esté en orden. Por supuesto. ¿Se pueden presentar en los recorridos algún otro problema con estas características? No creemos. Esto fue un punto muy preciso. Se identificó puntualmente la falla y no advertimos de que esto pueda volver a presentarse en los cadenamientos más adelante. Ok. Bueno, yo en principio, sinceramente, yo creo que como muchos ciudadanos, a mí me tiene sin cuidado a quién le toque, si le toca al municipio, si le toca al estado, si le toca a la federación. Pero lo que sí me da mucho gusto es verlos que están trabajando juntos. Y eso es una maravilla. Sí, por supuesto. Creo que aquí el interés principal es la ciudadanía. Y esa es la instrucción que nos dieron y estamos trabajando mano a mano.